Muy bien, vamos a cambiar completamente de información porque en las últimas horas el Intendente de la Capital de la Provincia de Chaco, estamos hablando de Gustavo Martínez, ha garantizado justamente la continuidad de las obras importantes que se están desarrollando en el Autódromo Santiago Yacobarnieri, tanto para un nuevo trazado de Autódromo como también el Cartódromo. Desde el municipio de la Ciudad de Resistencia siempre hemos tomado al mundo motor, no como un gran sector de nuestra comunidad, sino que también como un gran dinamizador de Resistencia como ciudad de destino, como ciudad turística, como ciudad de eventos, porque cuando nos propusimos junto a Cenón, a la gente de Apicar y de distintas instituciones en el medio, recuperar el Autódromo, lo hicimos con esa visión de que hay mucho potencial acá para crecer y para desarrollarnos. Sabemos que justo nos tocó un momento complicado, un año y medio de pandemia, después los problemas de la economía, nos largamos a hacer una obra grande con todos los problemas de la economía, pero bueno, gracias a Dios, pudimos remontar la obra ahora en esta semana, el día miércoles terminamos de establecer los mecanismos de redeterminación y todo lo que implica una obra que va a superar los mil millones de pesos producto de la inflación y que también entendíamos la situación de que teníamos que reanalizar los precios porque indudablemente es un gran problema para el sector privado la variación de precios que existe en algunos insumos, como por ejemplo el asfalto, que es un derivado del petróleo. También muy contento porque todo el esfuerzo que hacemos como Municipalidad de Resistencia en esta propuesta también es acompañado por el sector privado, porque fíjense que esta gente de Apicar, que viene del sector privado, también vive los problemas de la economía que vivimos todos y sin embargo igual se anima a invertir, se anima a construir autos, se anima a consolidar la fórmula Apicar, que es una nueva propuesta, parte del karting, que nos va a permitir que nuestros pilotos también puedan seguir creciendo y nosotros tenemos que acompañarlo con la infraestructura como se merece el sector del mundo motor. Presentando dos unidades acá de los muchachos de Agustín Tomazón y de Gustavo Esman, son integrantes de Apicar, que bueno, estamos haciendo el hincapié, ya tenemos seis fórmulas acá en Resistencia y la idea es que esta categoría sea el paso para los pilotos, los futuros pilotos que vayan a representarnos a nivel nacional o internacional. Vamos a correr en el autóromo de Resistencia, posiblemente podamos llegar a ir a participar al norte de Santa Fe, es una categoría de fórmula, compiten sobre circuitos de asfalto, no sobre circuitos de tierra, o sea que ya es una limitante el tema del circuito, termina siendo un karting más grande en términos de características técnicas del vehículo, muy lindo de manejar, muy divertido y muy rápido también. Después de un año de un intenso trabajo, de estar muchas horas metida acá en el taller presentando estos autos, la verdad que es una satisfacción muy grande, la verdad que muy contentos y lo que hemos logrado es algo increíble.